Y fue con mucho cariño, te enfadaste como un niño Cuando de manera impronta, cariñosamente yo te dije tonta Al menos en mi cultura, decir tontona criatura Y decirlo con cariño, no es insulto, es dulzura Y me vuelvo cuando niño, como yo llamaba tonta a la madre que yo amaba Tonta, tontica, con cariño, tonta, tontica, con cariño Y resulta que te enfadas porque yo te llamé tonta Con amor y con ternura, y con mi amistad sincera y pura Y resulta que te enfadas porque yo te llamé tonta Con amor y con ternura, y con mi amistad sincera y pura Y fue con mucho cariño, te enfadaste como un niño Cuando de manera impronta, cariñosamente yo te dije tonta Al menos en mi cultura, decir tontona criatura Y decirlo con cariño, no es insulto, es dulzura Y me vuelvo cuando niño, como yo llamaba tonta a la madre que yo amaba Tonta, tontica, con cariño, tonta, tontica, con cariño Y resulta que te enfadas porque yo te llamé tonta Con amor y con ternura, y con mi amistad sincera y pura Y resulta que te enfadas porque yo te llamé tonta Con amor y con ternura, y con mi amistad sincera y pura No, 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 no ¡Gracias!